¡Loco! ¡Loco! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me tiro ya Me tiro porque me van a ganar ¡No me doy el paracaídas! ¡No! ¡No! ¡Maldito server buggeado! ¿Qué haces de costuro? ¿Que se cae? ¿Qué hace que nos están disparando con un puto hidra? Yo lo rescato, yo lo rescato Voy por un coche, voy por un coche, espera Pero voy por un teneceri Yo lo salgo Resisten, resistan Resisten que voy con un sultan Es que estoy seguro Están abajo, están abajo Están abajo Están abajo, me los estoy yendo Tranquilo que voy con un sultan Me cago en la puta, maldita Seguida me pincharon alante